Estos son los pan dulces que son para mí. Esto lo podemos meter en el horno, así. Está el horno prendido. Es una versión precocida para terminar en casa. No, para guardar el freezer. En el de arriba, escúchame. Es un buen... Sos grosso, ¿eh? Sos abogado. Me los terminan de cocinar porque de verdad que me los quiero llevar. Aparte dijeron los señores del jurado que venía re bien. Venía bárbaro, pero... Ay, bueno. Bueno, nada. Son cosas que pasan y también... Bueno, a vos no porque no cocinás, Juan, pero a todos nos pasó que cualquier cosa, ¿eh? Puede ser un bizcochuelo, puede ser un pan dulce, puede ser algo salado, puede ser una pizza, lo que sea que vos lo ponés, se ve de pinta buenísimo y después cuando lo cortás, es suyo. Ay, me comí la magia. Sí. Yo una vuelta hice unos ravioles caseros. ¿Y salieron bien? Para una cita romántica. No tendría que contar esto, pero... Pero lo está contando. Ya lo estoy contando, ¿qué haces? Una cita romántica y dije, bueno... Mínimo de sin hombre, ¿no? No puedo dar nombres. Cita romántica a casa. Ya no vale el de todo. Y yo dije, bueno, le voy a poner onda, me voy a poner a amasar, ¿viste? Como algo dedicado. Y entonces dije, voy a hacer unos ravioles caseros en casa. Y entonces dije, bueno, ¿qué le pongo al relleno? No sé qué y no sé por qué cosa se me dio ponerle en el relleno salame. ¿Por qué salame? ¿Qué le pongo al relleno? ¿Te inspiraste en él? Se ríe. Qué feo que siente el curado. Algo más liviano, Karine. Estoy contando algo privado, donde no la pasé bien. No, y entonces dije, bueno, un poquito de ricota, no sé qué, queso. Y yo dije, un poquito de salame para saborizar. No se rían más. Ustedes no se rían más. No, no va. Y entonces, claro, estaban re salados, chicos, no se podían comer. Sí. Muy salados, no se podían comer. Pero la persona con la que estaba, mi hijo, no importa, le oírse, los comí igual. Y si está con vos, ¿sabés qué? Si come, le ponés dos rublemanes al raviol, se los come igual. Me está cargando. Claro. No importa. Bueno, me pone el raviol de su vida. Así que nada, chicos, esas cosas nos pasan a todos. Viste, que parece todo como una alegría y después todo sale, ¿viste? Todo pasa. Lo que importa es la intención. Sí, es obvio. El amor con el que se hacen las cosas.